Ymir Fritz fue la primera persona en adquirir el poder de los titanes. Según algunos, entró en contacto con el origen de la vida orgánica y a partir de eso fue capaz de transformarse en titán, desarrollándolos como una especie de arma biológica. Para el imperio de Marley, Ymir entró en contacto con algo conocido como el demonio de la tierra y a raíz de ello obtuvo el poder de los titanes, los cuales levantaron un imperio conocido como el imperio eldiano. Después de 13 años de este acontecimiento, Ymir tuvo que dividir su alma y su poder en 9 partes, los conocidos 9 grandes poderes titanes, con los cuales el imperio eldiano dominó prácticamente al mundo. Antes de fallecer, Ymir dejó su línea sanguínea, conocida como la sangre real de los Fritz, los cuales podrían sacar provecho de cada una de las habilidades de los 9 poderes titanes y el alma de Ymir. Después de casi 2.000 años, un descendiente, Carl Fritz, vivió algo conocido como la gran guerra de los titanes, donde 7 de los 9 poderes titanes se volcaron en su contra. Tuvo que huir a la isla Paradis, construir 3 murallas y encerrarse, guardó las memorias de su pueblo, y trató de construir un paraíso en el ocaso que le quedaba a su familia y a su raza, la cual consideraba era un error que debía corregirse, y que en cualquier momento Marley podría llegar a destruirlos. En este video te voy a explicar a detalle, todos los 9 poderes titanes y sus usuarios. Comenzamos. El descendiente directo de las habilidades de Ymir, este poder es el más importante de todos, ya que se conecta con algo conocido como la coordenada, lo cual es un lazo invisible e inquebrantable entre todos los sujetos de Ymir o mejor conocidos como Eldianos. El titán fundador puede hacer uso de las conexiones invisibles o mejor conocidos como caminos mencionados en la serie para realizar varias cosas con respecto a los súbditos. La primera, es poder acceder a sus memorias y modificarlas, tal cual hizo Carl Fritz después de la construcción de los muros para borrarles la memoria, aunque esto también sirve para otro elemento, el cual es enviar el poder de los titanes a cualquiera de los sujetos de Ymir y transformarlo en un titán común y corriente. También existe el poder de la coordinación o coordenada, también mencionado como el retomar de la tierra, el cual es controlar a todos los titanes que se encuentran a su disposición, titanes comunes o titanes colosales los cuales conforman la muralla. Esta habilidad es la más legendaria de todas. Carl Fritz hizo un pacto conocido como pacto de renuncia a la batalla, con el cual ninguno de sus descendientes haría uso de ninguna de las habilidades ya mencionadas, únicamente pudiendo acceder a borrarle la memoria a los súbditos con el fin de mantener el secreto de la familia real Fritz que tuvo que cambiarse el nombre a Reis. Del resto, nadie ha podido hacer uso de estas habilidades. La última usuaria descendiente del linaje original de Ymir Fritz fue Frieda Reis, la cual perdió en combate contra el titán atacante de Grisha Jaeger. Grisha, a su vez, le heredó el poder a Eren Jaeger, el cual, haciendo un ritual específico que consistía en entrar en contacto con alguien de sangre real transformado en titán, fue capaz de activar el poder de la coordenada de Carl Fritz. Siendo Eren su actual portador Sin embargo, como ya se había explorado en la trama del Arco de la Insurrección, Eren Jaeger, al no tener sangre real, no puede exportar por completo las habilidades del titán fundador. Es por eso que actualmente se encuentra ejecutando un plan junto con el titán bestia para poder llevar a cabo el dominar y despertar las habilidades escondidas de este mismo titán, las cuales, como ya te había mencionado, el retumbar de la tierra es una habilidad que el mundo entero, es decir, las naciones que vivieron la gran guerra de los titanes y los años donde los novedpoderes titanes dominaban el mundo, aún recuerdan con temor. Ahora bien, siguiendo con la línea del personaje de Eren, pasemos a otro de sus poderes titánicos, el adquirido recientemente y el cual también es igual de relevante para el inicio de la trama. El segundo poder, el titán martillo de guerra, es uno de los más interesantes. Se dice que este poder participó en la gran guerra de los titanes como uno de los poderes influenciados por Marley con el fin de derrocar al actual imperio eldiano. Este poder es dominado por la familia real de los tibur. La familia real de los tibur es capaz de explotar las habilidades de este titán, las cuales consisten en dos vistas hasta el momento. La primera es la creación de armas a través de ese gran martillo, pudiendo incluso crear armas en un radio externo al del cuerpo del titán, volviéndolo verdaderamente peligroso. Estas armas, de igual manera, son mucho más duras y eficientes que la cristalización o el material blindado que posee Eren Jaeger, muy similar al de Reiner. Siendo el titán de combate más poderoso de todos, pudiendo derrotar a casi cualquier titán. También posee la habilidad de cristalización, ya que el usuario puede cristalizarse y por medio de un cordón umidical es capaz de controlar el cuerpo del titán, pudiendo regenerarlo y no sufrir los daños o desgaste que sufre un usuario común cuando está dentro del cuerpo del titán. Eren adquirió este poder al reventar dicho cristal e ingerir la sangre de la señorita Tibur, la última portadora de este poder. Según lo mencionado por Willy Tibur, y esto no se ha confirmado del todo, el usuario actual del titán martillo de guerra debería ser capaz de acceder a las memorias de la gran guerra de los titanes, es decir, ver el pasado, algo similar a lo que ocurría con los reis que veían toda la historia de la humanidad. De momento no se sabe si Eren es capaz de dominar las mismas habilidades mostradas por la señorita Tibur. Número 3 El titán de ataque Este poder es de los más importantes dentro de la trama, fue uno de los dos que no se unieron al bando de Marley, por el contrario, después de la gran guerra de los titanes, el usuario se mantuvo oculto, creando una organización de revolucionarios eldianos, los cuales trastarían un plan con el fin de algún día ir a la isla paraíso e ir en búsqueda del poder del rey Fritz. Quintárselo, y por fin, regresar a Eldia a su máximo esplendor, siguiendo la ideología original de Ymir. Los usuarios que han llevado ese poder son Eren Kruger, quien se mantuvo oculto en la seguridad pública de Marley y después le heredó este poder a Grisha Jaeger con el fin de llegar a los muros. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las habilidades de este titán, sin embargo se ha mencionado que siempre va buscando la libertad, esta podría representar uno de los atributos del alma original de Ymir. Sin embargo, también se ha llegado a mencionar que posiblemente este titán se regenere de manera más rápida que el resto, con el fin de poder combatir más tiempo. Número 4 El Titán Bestia Usuario Sig Jaeger Sig Jaeger nació teniendo sangre real proveniente de su madre Dana Fritz, es por ello que intencionalmente fue metido a los guerreros de Marley desde muy pequeño, ahí se adjuntó el puesto de jefe de guerra. Utilizando y heredando el Titán Bestia, es capaz de realizar una acción y crear una especie de coordenada. Utilizando su propio fluido espinal, este al ingresar en cualquier sujeto de Ymir o Eldiano, queda a disposición de cuando Sig grite activando esta habilidad, y al igual que el Titán Fundador, envía el poder de los titanes a través de los caminos invisibles, pudiendo transformar a estas personas en titanes comunes o puros, y de ahí puede darles órdenes complejas, como seguir a alguien o tener un objetivo en concreto. Sin duda una habilidad muy peligrosa e interesante. El antecesor de Sig Jaeger es llamado Shaver San, y aparentemente influenció mucho en su manera de ver las cosas. Número 5 El Titán Colosal Poseedor actual Armin Arlet Este es el Titán con más fuerza de todos, y como vimos también con Bertolt Hoover, es capaz de utilizar su transformación como una especie de bomba. Tanto Armin como Bertolt han utilizado esta habilidad para poder destrozar grandes campos extensos enemigos. También el Titán Colosal es capaz de transformarse o desaparecer sumamente rápido. También una habilidad es consumir sus músculos lentamente como una vela, desprendiendo vapor de agua, el cual impide que sea asesinado o que alguien se acerque a su nuca. Mide 60 metros y su debilidad es que es extremadamente lento a comparación de otros titanes, pero como te dije, lo sustituye evaporándose muy rápido. Número 6 El Titán Blindado Poseedor actual Rainer Brown El mencionado como el escudo y la espada de Marley, este es uno de los titanes que causó terror por sus antecesores en todo el mundo, mencionando que era prácticamente invencible para la tecnología y armas de la época. Sin embargo, ahora el mundo ha desarrollado armas suficientes para derrotarlo. Rainer Brown tiene una historia muy compleja. Es mitad Marleano y mitad Eldiano, Eldiano de madre y Marleano de padre. Fue persuadido desde muy pequeño para enlistarse en el ejército de Marley, ya que su madre le había dicho que esa era la única manera para que él tuviese una familia normal. Así que Rainer se esforzó por lograr la familia que siempre quiso, sin embargo, adoptó los ideales reales de querer salvar al mundo. Rainer no tenía ninguna habilidad física, y únicamente fue escogido debido al examen de aptitud, donde demostró ser muy leal a Marley. Es por eso que fue escogido. Se le otorgó el Titán Blindado. Marcel Galliard revela que Rainer no estaba escogido para ser un Titán cambiante en primer lugar. Que el lugar del Titán Blindado le correspondía a su hermano, Porco Galliard. Sin embargo, él había hablado con Theo Magath para que esto no ocurra, tratando de que su hermano no sufra la maldición de los 13 años, la cual mata al usuario después de ese tiempo determinado. Es por eso que Rainer fue escogido como el Titán Blindado. Rainer fue de los grandes responsables detrás del ataque al Muro María al no querer abortar la misión después del incidente con Marcel. También se ha demostrado que este Titán tiene mucha resistencia, ya que Rainer ha sobrevivido a ataques mortales. Aparentemente, según lo que se menciona por parte de Fargo Glyce, esto está estrictamente ligado al deseo de vivir del usuario. Sin duda, es un poder sumamente interesante, y Hajime Isayama en su tiempo hace un año llegó a declarar que Rainer era como un protagonista más de la trama. 7. El Titán Mandíbula Primero usuario conocido, Marcel Galliard. Marcel era el chico con más aptitudes físicas de los guerreros de aquella época. Es por eso que fue escogido casi enseguida por Marley para poder llevar a cabo y controlar el poder del Titán Mandíbula, el cual es un pequeño Titán de 7 metros que, como su nombre lo indica, tiene una mandíbula capaz de ruer cualquier cosa. Es verdaderamente rápido y potente en destruir objetos. Sin duda, se requiere mucha habilidad para hacerlo completamente letal. Es por eso que Marcel fue escogido en primer lugar y además para liderar el ataque a la Isla Paraíso. Sin embargo, en un intento de remediar su culpa porque Rainer fue escogido en lugar de su hermano, Marcel se sacrificó y fue devorado por un Titán puro, el cual resultaría ser Ymir, una chica transformada hace 60 años debido a que pertenecía a un grupo de reavivadores eldianos. Ymir viviría un tiempo en los muros y revelaría su poder. Sin embargo, lo regresaría a Marley. Porco Galeard, el hermano de Marcel, sería el encargado de recuperar este poder para Marley, adquiriéndolo, tratando también de recordar las memorias de su hermano. Sin embargo, las únicas memorias que recordaría serían las mismas que tenía Rainer acerca de sus días en la Isla Paraíso. Porco Galeard aún continúa llevando este poder. Número 8 El Titán Carguero o conocido como el Titán Carro Este Titán no sirve para batalla, pero sí sirve para misiones muy largas. Puede servir para batalla si se le implementan unas placas metálicas junto con un aparato que si se suben algunos soldados son capaces de disparar y atacar. Es el counter perfecto del equipo de maniobras tridimensionales. La habilidad de este Titán le permite que el usuario que esté dentro pueda permanecer meses transformado, sin tener las consecuencias que tendría otro poder titánico, como por ejemplo fundirse. Lo que sí sucede es que se llegan a atrofiar ciertas extremidades del usuario. Pic estaba planeada para ser originalmente un hombre de unos 30 años aproximadamente al igual que Seke. Sin embargo, Isayama decidió dejarla como una jovencita. Este poder es verdaderamente importante para Marley tácticamente hablando. Número 9 La Titán Hembra Tiene la capacidad de atraer titanes con su grito, muy similar al poder de Zeke, solo que ella no puede transformarlos y no puede darles órdenes complejas. La última usuaria que se conoce es Annie Leonhardt, la cual desde muy pequeña fue entrenada por su padre para dominar la técnica del combate cuerpo a cuerpo. Annie es una chica bastante fría e indiferente, y aparentemente no estaba del todo convencida de los ideales de Marley o de Eldia. Es un poco ambiguo el papel que va a tener en el futuro de la trama, o por qué realmente entró a ser una guerrera. Lleva cristalizada desde el capítulo 35 y no hay tantas señales para ver si regresa a la trama. No sabemos los efectos de estar cristalizada tantos años, pero aparentemente no ha envejecido absolutamente nada. Ahora elementos que comparten todos los poderes titanes. Memorias de los antecesores Según lo que hemos podido ver en diferentes poderes titánicos, es posible acceder a ciertas memorias de los antecesores al poder titánico que tienes. Porque hemos visto que Eren y Porco Galeardt han podido acceder a las memorias de sus antecesores respectivos. Claro, siempre y cuando hubiese algún detonante que les active dichos recuerdos, los cuales no llegarán al azar. Es por eso que Reiner, por ejemplo, no tiene recuerdos de los antecesores del poder titánico del titán blindado, porque no hay ningún detonante para ello. Sin embargo, Marcel tiene el detonante de Reiner, y Eren tuvo el detonante de los libros de su padre. La regla de los 13 años no es tan exacta. Claramente, existen dos casos, el de Grisha y el de Uri Reis, en el cual la regla de los 13 años mencionada por Eren Kruger no fue del todo seguida la regla. Por lo cual, hay un tiempo de variación, y este podría ser las veces que se ha utilizado el poder titánico. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma. Existe un desgaste en el cuerpo del usuario, ya que es un contenedor, y este contenedor se irá desgastando, y el tiempo aproximado es de 13 años. Es por eso que quizás no sea una regla tan exacta, sin embargo, nos da un aproximado. ¡Gracias! ¡Gracias!